Este domingo en Día a Día, ¿cómo lograr una buena digestión y su importancia para todo el organismo? 17 años buscando justicia por el abuso y muerte de la joven Paola Guzmán. Carnes, mariscos y novedosas preparaciones de sal con chocolate. Domingo, 11 de la mañana, Guayaquil. 9 de la noche, Quito.